Hola chicos, ya estamos a jueves y hoy os traigo un vídeo en el que os doy 10 consejos para hacer cosas en verano, vacaciones que muchos de vosotros diréis, ¿por qué haces este vídeo a finales de agosto? o sea, es absurdo pero bueno, es que yo por ejemplo, este año en mi caso, es que yo estoy trabajando durante las vacaciones es decir, en el momento en el que termine agosto, para mi serán vacaciones y la verdad es que para mi es el mejor momento para las vacaciones creo que el mes de septiembre es el mes ideal prácticamente entre mitad de agosto y mitad de septiembre porque en verdad cuando te vas en junio no suele haber nadie, pero tampoco suele haber ambiente digamos, en julio hace muchísimo calor, en agosto está plagado de gente y entre mitad de agosto y mitad de septiembre que se va yendo la gente pues son las mejores fechas donde te salen los viajes más baratos, los sitios más baratos y donde no hay nadie que te moleste porque casi todos están de regreso a casa, de regreso a la rutina y de regreso al trabajo así que hoy quería haceros el vídeo y quería explicaros que son las 10 cosas que yo haría en vacaciones la primera cosa que haría en vacaciones sería salir porque creo que las vacaciones son para eso, para viajar, para salir, para disfrutar para ver cosas que no puedes o sea, ese tiempo que necesitas para ir a los sitios, para ver cosas para, no sé, cosas de historia, monumentos, lugares paradisíacos cosas así no puedes a lo largo del año entonces lo mejor es hacerlo durante tus vacaciones así que disfrútalo y sal de viaje otra cosa bastante importante es que hay gente que la familia no la tiene cerca y lo que hacen es que en vacaciones aprovechan y se van a ver a la familia es también una buena excusa como para salir, como para viajar también es bueno que veas a la familia fuera de esas fechas tan caóticas como nochebuena, navidad, cumpleaños, fiestas así familiares no, o sea, no hace falta que porque sea familia no solo se ve en esas fechas las puedes ver en otros momentos y si en ocasiones tienes familiares fuera, en el extranjero o en otras ciudades es un buen momento para aprovechar y hacerles una visita ver que tal están y ya de paso visitar las ciudades en las que viven que muchas veces tenemos familia por todas partes y nunca hemos ido a verlos otra cosa bastante, bastante importante que podrías hacer en vacaciones es descansar mucha gente quiere sus vacaciones para descansar y yo lo veo totalmente correcto y totalmente bien pero una cosa es que descanses un poco y otra cosa es que la gente se tome las vacaciones para no hacer nada o sea, estoy todo el día en la cama y no me levanto ni siquiera a una hora prudencial está bien descansar echarte siestas que entre semana, los días de trabajo no puedes levantarte más tarde, acostarte incluso más tarde está bien disfrutarlo pero tampoco pierdas el tiempo durmiendo todos los días porque tienes que disfrutar de las vacaciones y disfrutarlas también es levantarte con tiempo para disfrutar ese tiempo y hacer cosas así que está bien descansar pero por favor, con medida o sea, hibernar no otra cosa muy muy importante para las vacaciones por lo menos para mí en mi caso es leer creo que las vacaciones es un muy buen momento para leer para coger el libro que te gusta y ponerte ahí a empaparte de él hasta que te lo acabes si quieres o incluso para irte a la playa tranquilamente o a la piscina y si no eres de las que le guste mucho el estar todo el rato bañándose puedes alternar el bañarte con salir y ponerte a leer mientras tu cuerpo se dora al sol así que es muy buena idea además, quieras o no, volverás del verano con tu imaginación a pleno rendimiento porque los libros son impresionantemente o sea, es algo adictivo para las personas en cuanto a la imaginación o sea, la imaginación crece y crece y crece contra más leyes entonces me parece que es algo maravilloso que puedes hacer durante tus vacaciones y que te puede incluso transportar a lugares maravillosos aunque tú estés en la playa de al lado de tu casa así que os recomiendo muchísimo poneros a leer durante las vacaciones otra cosa muy importante es el desconectar conozco mucha gente que se va de vacaciones y a los dos días vuelve al trabajo para almorzar con los compañeros para ver a una compañera para ver qué tal les va para... no, o sea cuando uno se va de ocasiones se va de ocasiones desconecta no tiene ni que estar pensando en el trabajo ni si les irá bien si está saliendo todo como tocaría si les hace falta no además, conforme vuelvas a pisar los... el suelo de tu despacho o el de tu empresa o lo que sea muchas veces igual pueden requerir de tus servicios y te va a tocar a lo mejor volver antes o hacerles el favor de ir para cubrir a alguien que no está no o sea, cuando uno sale de trabajar para las vacaciones desconecta totalmente o sea, no se está para el trabajo se puede preguntar a los compañeros qué tal, cómo les va y eso sí, intentar no darles mucha envidia pero sobre todo no preguntar por temas de trabajo nada cero estás de vacaciones 100% otra cosa muy importante para las vacaciones creo que es el darse un capricho hay que ponerse en el modo de que llevas un año entero trabajando duro, día a día esperando y deseando estas vacaciones que aunque a lo mejor no tengas dinero para irte a sitios lujosos y espectaculares aunque a lo mejor no tengas ganas o aunque a lo mejor no tengas tiempo suficiente para hacer lo que tú quisieses tienes que pensar en que te mereces un descanso te mereces un capricho y es bueno que te des el capricho de algo que de normal pues no te compras o no haces o a un sitio donde no vas pero que por ser vacaciones te tiras un poco, digamos el decir voy a hacerlo, voy a dármelo incluso si te apetece hacer algo que de normal nunca, nunca, nunca haces hazte un poquito la idea de que te lo has ganado y te lo tienes que dar el capricho si es algo caro pues ahorralo y gástatelo en ese momento y así disfrútalo que te lo mereces otra cosa muy importante también es el está bien el salir, disfrutar, hacer todas esas cosas pero no hay que dejar de lado el que después de las vacaciones vas a volver a la monotonía al trabajo, a lo de siempre y tienes que aprovechar en vacaciones también para hacer cosas que luego sabes que el resto del año no vas a poder hacer es decir, si tienes algunas cosillas que arreglar en casa también puedes coger unos días de tus vacaciones para decir, hoy los voy a emplear en esto eso sí, con tranquilidad y paciencia que no hay prisa por nada y si tienes que arreglar una estantería ir a comprar algo para la casa incluso redecorarla que mucha gente lo hace coger y darle un cambio drástico a la casa para que luego el volver en septiembre a lo mejor al trabajo se te haga como distinto como que estás en otro espacio en otro lugar distinto y se te va a hacer más ameno otra cosa también importante es el hacer ejercicio hay muchísima gente que de normal en su día a día dice que no tiene tiempo no puede compaginar el hacer ejercicio con el trabajo y lo dan así un poco como por perdido pues puedes hacer en verano propósito de hacer ejercicio durante tus vacaciones y coger y por ejemplo plantearte no a lo mejor un ejercicio muy duro pero salir a correr alguna noche que haga fresquito que puedas pasear también y no quedarte encerrado en casa caminar por la playa irte a la playa o la piscina a nadar cosas que puedes además disfrutarlas apuntarte a lo mejor a hacer surf aprender a ir con patines cosas en las que puedas hacer deporte hacer algo de ejercicio que te pueda hacer bajar de peso o cambiar un poco tu cuerpo y que ahora para las vacaciones sea algo placentero y no sea como un poco atadura de tener por obligación que hacerlo algo que te apetezca hacer pero que te vaya a mantener en forma y por último está genial es perfecto e ideal aprender a hacer algo nuevo muchas veces una mosca por ahí muchas veces hay algo que nos llama la atención algo que nos gusta algo que no estamos como muy convencidos de si querríamos o no hacerlo del todo pero creo que en vacaciones es el mejor momento de tirarse un poco a la piscina y decir siempre he soñado con hacer esto pues venga va lo voy a intentar y hacer algo nuevo siempre es algo como refrescante como motivante o sea es algo que te va a motivar a lo mejor de que al año siguiente cuando lleguen tus vacaciones o vuelves a retomar eso que has empezado porque te ha gustado o incluso te tires un poco a decir voy a buscar algo que me gustaría empezar este año que me gustaría probar este año y voy a hacerlo en vacaciones que puedo disfrutarlo y después de soltarles todo este rollo al final simplemente son 10 cosas que yo creo que podrían hacer de vuestras vacaciones muchísimo más interesantes porque engloban un poco todo lo que sería bueno hacer todas las cosas divertidas todas las cosas que te puedan ayudar luego a que la vuelta no sea tan difícil y a que hagas de tus vacaciones algo especial así que nada para los que tengáis vacaciones las estéis disfrutando o las vayáis a disfrutar muchísimo muchísima suerte muchísimas buenas vibraciones para que sean grandes esas vacaciones para los que tenemos que seguir trabajando pues pensadlo también por el lado bueno tenemos trabajo es algo bueno aunque sea como me ha pasado a mi para estos para este mes para pasar calor digamos estamos